Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de las cosas de Raúl. Hoy vamos a hablar de la sierra circular, serrucho eléctrico, como le llaman a esta herramienta. Es una herramienta básica que tenemos que tener en nuestro arsenal. Si yo tuviera que hacer una casa, un mueble o lo que fuese en madera y me dijesen una única herramienta eléctrica que puedo tener, seguramente sería la sierra circular. En el video de hoy les voy a dar tips, les voy a dar consejos, les voy a dar errores que cometí para que ustedes no lo cometan y mucho más. Así que quédense, miren el video y si te gusta mi material por favor suscríbete y dale like. Sin más, pasamos a hablar de la sierra, las partes que la componen, cómo se usa y cuáles son los errores más comunes y los tips para un mejor desempeño con la sierra circular. Bueno, acá está mi sierra circular, esta es de la marca Bosch, pero bueno, son todas más o menos iguales. Todas se componen por el motor, el agarre, el disco que corta, la guarda del disco, la mesa o base de nuestra sierra y en general todas tienen dos ángulos. Tenemos un ángulo que es el de bisel, que es el que nos permite mover la mesa hacia un lado y hacia el otro para poder cortar en ángulo y el otro que es el de profundidad, ¿verdad? que nos posibilita hacer esto y regular la altura que va a tener de corte el disco. Ahora vamos a ver para qué se usa cada uno y cuál es la importancia de acá. En cuanto al uso, bueno, tienen sistema de agarre, normalmente aquí en la puñadura, tienen otro aquí para que podamos ir con ambas manos cuando requerimos mayor seguridad y fermeza. La guarda del disco normalmente se retrae sola, después vamos a ver que en algunos casos nos conviene retraerla antes y tal. Por lo demás, no tiene mucho más indicaciones. Los discos deben limpiarse cada tanto, afilarse o cambiar, pero duran bastante. Este disco tiene bastante tiempo de uso y todavía tiene vida útil. Luego hay algún accesorio que yo no tengo, pero bueno, hay como una guía lateral que nos sirve para hacer cortes al hilo. Les dejo por ahí un video donde la uso para cantear madera para que puedan ver de qué hablo. Luego yo me puedo construir todo tipo de guías. Les dejo también una lista de reproducción con un montón de guías que hice en el pasado, como esta, esta, esta o esta. Y ahí pueden ampliar el uso muchísimo. Es más, podemos convertir nuestra sierra circular simple en una ingletadora, la podemos convertir en una sierra de mesa. Se pueden hacer múltiples cosas con una sierra. Por eso les decía que si solo pudiera elegir una, pues seguramente sería la sierra circular. Por ejemplo, yo voy a cortar esta madera de aquí, que es una madera de 2x4 cepillada, ¿vale? Para cortar la madera. Lo primero que tengo que hacer es ajustar la profundidad de mi sierra. ¿A dónde la voy a ajustar? Pues a que apenas sobresalga la madera, ¿ven? Ahí, el diente apenas está sobresaliendo por la madera y ahí lo voy a ajustar. Es el paso número uno. Una vez que tengo la altura regulada, voy a marcar la pieza que quiero cortar, el largo, lo que sea. Aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. Y les voy a mostrar uno de los errores más comunes que al menos yo cometí y he visto cometer a muchísima gente, que suceden en esta primera etapa del marcaje. Supongamos que yo quiero cortar 10 centímetros, ¿vale? Entonces voy a venir aquí, voy a marcar 10 centímetros, voy a tomar mi escuadra, voy a hacer una línea, y ahí tengo los 10 centímetros. En el caso de esta sierra, esto va cambiando según la marca, ¿no? Yo tengo esta línea de acá, donde indica 0 grados, ¿verdad? Que esto es cuando estoy haciendo cortes a 90 grados, valga la redundancia. Y esta línea de acá, que indica 45 grados, que esto es si la pusieran bisel de 45 grados, que todavía no lo vamos a ver. Vale, ¿qué hace la mayor parte de la gente? Pues mete esa ranura del 0, donde está la línea del lápiz. Y sí, tendría mucha lógica, ¿verdad? Es lo que haría todo el mundo. Pues les voy a mostrar lo que pasa. Vamos a cortarlo. Primero, me tengo que poner aquí. ¿Por qué me pongo aquí y no lo corto donde estaba? Porque si lo corto donde estaba, la madera está apoyada en ambas partes, y yo estar cortando en el medio, entre los apoyos. Cuando vaya cortando, la madera va a bajar, va a hacer presión, y eso va a hacer que la sierra me rebote. Y es peligrosísimo. Eso es lo que se llama el kickback, o la patada, y es bastante peligroso. Entonces tengo que estar en una punta, donde el pedazo sobrante caiga simplemente, ¿verdad? Y el pedazo más largo se mantenga apoyado. Esa es la forma segura de cortar. Lo otro que tengo que hacer, es no estar atrás de la sierra. ¿Por qué? Porque si pega la patada, me pega contra el cuerpo. En cambio, me tengo que poner a un lado. Entonces, si pega la patada, pues no pasa nada. ¿Vale? Yo ahora voy a usar esta pequeña escuadrita, ya que la tengo aquí, de guía. ¿Verdad? Entonces nos vamos a poner justo en la marca. Como ven, ahí está la marca del lápiz. Y yo tengo la ranura justo en la marca. ¡Verdad! Y corté mi trozo de 10 centímetros. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Que no tiene 10 centímetros. ¿Vale? Tiene un poco menos. ¿Por qué tiene un poco menos? Tenemos que siempre tener en cuenta el espesor de la hoja. ¿Vale? La hoja tiene aproximadamente unos 3 milímetros. Hay varias formas de tener en cuenta el espesor de la hoja, sin necesidad de andar sumándolo. En este caso me quedó un milímetro y algo más chico. ¿Por qué? Porque yo lo puse al medio, entonces repartí esos 3 milímetros. Digamos. Ahora, ¿qué es lo que haría normalmente? Marco mis 10. Nuevamente. Marco con el lápiz. ¿Vale? Y si yo quiero que esto mida 10, yo voy a cortar de forma que la línea de lápiz quede debajo de esta parte de aquí de la ranura. De esa forma me garantizo que voy a ir por fuera de la línea de lápiz cortando y me va a quedar realmente de 10. ¿Ven? ¿Dónde tengo la hoja? Entonces de esa forma, ahora la pieza realmente mide 10. ¿Vale? Porque tomé en cuenta el espesor de mi hoja al momento de medir. Esto es fundamental. Porque si nosotros no hacemos esto y siempre vamos por el medio, siempre nos vamos a quedar un milímetro, un milímetro y medio más cortos. También nos va a afectar en muchísimas cosas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el espesor de la hoja siempre que vayamos a cortar lo que sea. Porque la hoja tiene esos tres milímetros. Entonces si yo mido, cuando mido, el lápiz está justo en el lugar donde yo quiero. Pero si yo paso por encima de la marca del lápiz siempre me va a quedar más chico. Esto es fundamental y nunca se explica bien. Y nunca está en ningún video. Es igual de fundamental que usar todos los dientes de la hoja y ajustar la altura de profundidad para el corte. Igual que la posición del cuerpo, igual que todo lo que les voy a explicar en este video. Que son errores comunes. Vale, y aquí voy a cortar directamente aquí encima porque ajusté el corte. Y ahí pude cortar el pedacito sin problema. Ahora tendría que haberlo ajustado un pelito más abajo. Ahí le di un pelito más abajo. ¿Ven? Y ni siquiera toqué el terciado, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo porque quiero conservar el terciado. Si realmente esto fuera una pieza de sacrificio, que se llama, el pedacito de este terciado, porque yo lo quiero usar para otra cosa, le daría todavía un poquitito más y cortaría marcando a penitas el... rascando el terciado. La cerra circular, al igual que con otras herramientas, es importante chequear la calibración. Por ejemplo, chequear que en este caso, entre la base y la hoja, tengamos realmente 90 grados. Para esto, con una escuadra, simplemente la ponemos así y nos tiene que no quedar ninguna luz. ¿Vale? También puedo realizar cortes longitudinales, ¿verdad? Yo he estado haciendo cortes a través de la madera, de testa que se llama, pero puedo hacer perfectamente un corte longitudinal. Por ejemplo, aquí podría... Vamos a hacer una marca. Una madera de esta, no sé, en dos pulgadas. Y cortar esta madera a lo largo. Ahora bien, ¿qué cosas tengo que tener en consideración cuando corto a lo largo? Que la sierra va a ir más rápido, porque voy a ir en el mismo sentido de la fibra. Esto hace que sea bastante más simple el corte. Y que, nada, lo mismo, tener en cuenta que la línea de lápiz, si corto justo encima de la línea de lápiz, no voy a estar teniendo la medida, sino que voy a estar teniendo un poquito más, un poquito menos. Entonces tengo que tener en cuenta el espesor de la hoja, sujetar bien la madera en este caso, porque el corte va a ser largo. Entonces, yo lo que voy a hacer es sujetarla por aquí, porque voy a cortar solamente el primer pedazo. Afectos prácticos. Voy a sujetar con una prensa. Y nada más, simplemente pongo mi... Pongo mi sierra. Un poquito más atrás, siempre de la madera, que no esté tocando la madera, empiezo a operar la máquina y luego avanzo. Eso sería para el corte en el favor de la de esto. Ahora supongamos que quiero hacer un corte a 45 grados, pues nada, simplemente agarro mi escuadra. Marco los 45 grados. Ahí tengo los 45 grados. Ahí está el corte a 45 grados. El pequeño detalle es igual, es lo que le decía recién. La sierra siempre un poquito atrás. No pegada a la madera, porque si arranco acá, el primer diente ya va a pegar y va a astillar toda la madera. Y acá me va a joder un poco el protector. Entonces me conviene retirarlo. Ponerme bien en la línea, un pelín para atrás y arranco. ¿Ven lo que les decía? Estaba muy cerca. ¿Vieron lo que pasó? ¿Cómo astilló? Para que vean. Entonces siempre tengo que ir un poquito más para atrás. Y arrancar ahí. Y una vez que arranco, avanzo. Cuando empiezo a avanzar, voy a soltar de vuelta al protector para que cumpla su función. Porque si lo tuviera acá, también me va a pegar y también puede ser un problema. Ahí siento. Ya, y realizo el corte. ¿Vale? En este caso quedé con dos piezas porque lo había cortado antes. ¿Vale? Y ahora vamos a realizar un corte en bisel. ¿Vale? El bisel, normalmente lo que más se usa es a 45 grados. Pero en realidad tengo toda la opción. De 0 a 45. De hecho tengo un poquito más de 45. Creo en la sierra. Pero eso depende un poco de la sierra. Ya, entonces supongamos que acá, donde dice esta raya, yo tengo que hacer un corte a 45 grados. Lo voy a hacer mismo ahí arriba de la madera para que no tenga mayor problema. Entonces voy a desajustar aquí. Esta tiene atrás también. Ya, y voy a marcar acá los 45 grados. Esta va hasta 55 grados. Y acá lo importante es que mi nueva referencia ya no va a ser la que dice 0, sino la que dice 45. ¿Vale? Pero todo lo demás es igual que antes. Desde un poquito más atrás, marco la línea. Avanzo y ahí tengo mi corte en bisel. Esto se hace para este tipo de ensambles así, ¿verdad? Entonces como ven, puedo hacer multitud de cosas con la sierra circular. Yo podría armar un cuadro, podría armar una ventana, podría armar una casa, podría armar un armario. Podría hacer mil cosas con la sierra circular. Podría redimensionar madera. Ponle tubo esta a la de cuatro. Si las quiero de dos por uno, pues las puedo hacer de dos por uno. Las quiero de tres por uno, pues las puedo hacer de tres por uno. Puedo hacer mil cosas con la sierra circular. Es por eso que yo les decía que si solo pudiera elegir una herramienta, seguramente sería la sierra circular. Si además le agregamos algunas cosas que podemos construir, como pueden ser guías, como esas que les mostré. Por ejemplo, esta guía de acá, que les dejo el video también ahí, está toda la lista de guías. Básicamente convierte nuestra sierra circular en una ingletadora. O sea, podemos hacer cortes repetitivos, cortes a 45, cortes rectos, un montón de cosas. Podemos hacer también, en el caso de necesidad, de convertir nuestra sierra circular en una sierra de banco. Yo no lo recomiendo. Recomiendo mucho más comprarse una sierra de banco. Pero bueno, en caso de necesidad, se puede. O sea que las posibilidades son muchísimas. Y lo podemos usar para innumerables proyectos que se pueden construir únicamente con una sierra circular. De hecho, uno de mis próximos videos va a ser únicamente usando la sierra circular. Para que ustedes puedan ver, es un proyecto bastante bacán. Para que realmente vean la capacidad que tiene la sierra circular. Bueno, sin más, por favor, les agradezco si dejan su like, su comentario, si comparten, si se suscriben al canal y todo eso, que me ayuda un montonazo. Y nos vemos en un próximo video. Raúl, Cosas de Raúl. Y síganme en Instagram también como Cosas de Raúl.